Franco Donay Sánchez, hablamos sobre su conclusión de este curso élite. Usted como entrenador participante y también de apoyo como staff de la Federación de Fútbol. Sí, primeramente gracias a la Federación por la oportunidad. Creo que un bonito curso. Se tomó en cuenta los entrenadores de las alfas y los de reserva. Creo que en conclusión un bonito curso de mucha actualización y eso es muy importante para nosotros los entrenadores de hoy en día porque tenemos que estarlos actualizando a diario y con el fútbol moderno nos sirve de mucho para todas las alfas a nivel nacional. Creo que es muy importante el curso. Hemos aprendido bastante de mi parte, me dio un gran conocimiento. Creo que esto lo podemos replicar en nuestros jugadores, en nuestras jugadoras. Y el curso ha sido excelente. Hemos aprendido metodologías, hemos aprendido la enseñanza y el método holístico que es algo muy importante que podemos aplicar en nuestra planificación. Y pues como miembro de AF me siento orgulloso de poder estar en este curso y poder adquirir y compartir y desarrollar estos conocimientos. Es una metodología bastante nueva para quizás la mayoría de nosotros en donde realmente en estos cinco días tratamos la manera de aprender las cosas de la mejor forma y realmente te digo, pues este método pienso que lo vamos a implementar en nuestro país, cada quien en su zona en donde al final pues el fútbol nacional creo que va a ser importante que podamos sacar a algunos jóvenes ya jugadores un poco más con mejor capacidad. Toda la mecánica y las dinámicas es muy interesante. Con un instructor sumamente capaz como es el profesor Marco Santillana, para mí también ha sido muy grato porque me he venido a dar cuenta de cosas que realmente son nuevas para mí, como es el caso de la metodología, del método holístico, cosa que realmente a fuerza de ser sincero yo la desconocía. Entonces, y será de mucho beneficio para poder tomarlo, echarlo a la práctica en el día a día. Entonces, la verdad, muy satisfecho de todo lo que en este curso he podido recibir. Muchas gracias.